Ludoteca, cuentacuentos, zona homework, informática o robótica. Estos son los talleres que conforman la oferta de actividades extraescolares que se llevan a cabo a diario en el Centro Joven. Actividades que siguen convirtiéndose en un gran reclamo y que tras los años de pandemia han regresado a la instalación municipal sin ningún tipo de restricciones, volviéndose a convertir en una alternativa atractiva para la población, tal y como nos indicaba el concejal de Infancia y Juventud, Berna Manzaneque. Han tenido bastante acogida. Ahora mismo estamos dando servicio a casi 100 niños durante la semana aquí en las cinco actividades del Centro Joven. Una de las novedades es el sitio robótica, aunque son con grupos reducidos por la temática que llevan, ha tenido también muy buena acogida y los clásicos como ludoteca, informática y cuentacuentos, la verdad es que están con las ratios completas. Aquí tenemos ya veteranos, como solemos decir en muchos sitios, que sí que se apuntan en primer año, les gustan, hacen grupos de amigos, conocen gente nueva porque se mezclan con chicos de distintas zonas, a distintos colegios, a los que no suelen ver y suelen venir con mucho gusto y las madres están contentas, las familias están contentas y la verdad que repiten año tras año. De esta manera, hasta el 31 de mayo se desarrollará este programa municipal que en esta ocasión incorpora la robótica como actividad novedosa integrada dentro del Plan Prodigia de la Diputación Provincial, la cual a través de los puntos de inclusión digital llevan la informática y nuevas tecnologías a personas de todas las edades, en este caso, niños y niñas de tercero a sexto de primaria. Una actividad que, como Manzaneque apuntaba, ha tenido gran aceptación entre los más pequeños y que se integra dentro del objetivo general que busca la oferta de actividades lúdico-formativas diferentes con las que, además, se vele por la conciliación familiar. El principal objetivo es la conciliación familiar. Al final son los chavales a las dos de los colegios, hay muchas familias que trabajan de tarde, entonces buscamos esa conciliación familiar durante algunas horas de la tarde y luego, sobre todo, el ofertar a los niños una actividad diferente, una actividad lúdico-formativa, donde no solamente se diviertan, sino que también puedan aprender cosas que, a lo mejor, como, por ejemplo, robótica, no llegamos en los colegios y puedan tener esa zona de investigación y esa zona de trabajo donde pasarlo bien y aprender. Desde el Centro Joven indican a las familias interesadas que pueden pasarse a solicitar información de estas actividades en el caso de que quieran que sus hijos e hijas se inscriban. Allí les mostrarán las plazas libres y los horarios de estos talleres. El teléfono de atención es el 926 56 39 21.